Bienvenidos a una edición especial de Informativo Adventista. A medida que la prevalencia del coronavirus está aumentando en nuestro país, se hace necesario implementar medidas para la protección de nuestras iglesias, así como contribuir a los esfuerzos públicos actuales para contener la epidemia. Entrevistamos al Dr. Jorge Pamplona, departamental del Ministerio de Salud, y a Óscar López, presidente de la Iglesia Adventista en España, con el objetivo de estar informados y tranquilizar a la membresía. Bienvenidos a ambos. Dr. Pamplona, ¿qué es el coronavirus y por qué tiene tanto impacto mediático esta epidemia? Los coronavirus forman una familia de virus, de la que se conocen 39 especies, la mayor parte de las cuales tiene su reservorio natural en animales como murciélagos, camellos, serpientes y otros animales declarados inmundos o sucios en la tora. Los coronavirus, como todos los virus, tienen la capacidad de penetrar dentro de las células y de destruirlas. Se llaman coronavirus porque tienen una proteína en forma de corona, con unas puntas a su alrededor, y atacan principalmente las células de las vías respiratorias. Ahora nos preguntamos por qué este virus despierta tanto impacto, cuál es su diferencia con el virus de la gripe. Bueno, en primer lugar, hay que decir que se trata de un virus nuevo, impredecible, resultado de una mutación. Es un virus que salta la barrera de las especies, es decir, que pasa del murciélago a la serpiente y al ser humano. Es un virus que tiene un periodo de incubación de entre dos días y dos semanas. Durante ese tiempo, el virus no produce síntomas, pero sí que se contagia, sí que se puede transmitir de una persona a otra. Esto lo hace especialmente peligroso porque personas aparentemente sanas pueden transmitir el virus. Son los llamados portadores asintomáticos. Es un virus que, por ser nuevo, no ha generado defensas en el sistema inmunitario de los seres humanos. Es decir, no estamos preparados para combatirlo. El virus de la gripe, aunque muta ligeramente de un año a otro, pero ya tenemos experiencia. Nuestro sistema inmunitario ya lo sabe reconocer y atacar. El virus, este coronavirus COVID-19, es nuevo y no tenemos anticuerpos. Incluso los que han pasado la enfermedad pueden volver a dar positivo en el análisis. Es decir, no deja inmunidad. Sabe escurrirse, sabe escaparse del sistema inmunitario. Es un virus mucho peor que el de la gripe, aunque se diga que es parecido. También ataca a los bronquios. Ataca a los bronquios y a las células pulmonares de una forma agresiva, necesitando los pacientes ventilación asistida. Aunque no muera el paciente, pero pasar por una ventilación asistida con un tubo en la garganta, desde luego, no es nada agradable. Es decir, apenas produce síntomas en las vías aéreas superiores, sino que ataca las vías aéreas inferiores, los bronquios terminales y los pulmones. Además, no existe vacuna, no existe tratamiento. Y algo que amplifica y complica todo esto y que hace esta epidemia más importante, si cabe, es que ha habido una relajación en las medidas de higiene en los últimos años o décadas. Con el descubrimiento de los antibióticos y con las medidas de higiene, con los desinfectantes, pues muchas personas han pensado ya es suficiente, ya no necesito lavarme las manos, ya no necesito mantener una distancia de seguridad entre personas porque ya tenemos medios de combatir a los gérmenes. No, las medidas de higiene siguen siendo importantes. Y quizá algo positivo que pueda tener esta epidemia es que recuperemos las medidas de higiene y las costumbres de higiene perdidas en los últimos años. Gracias, doctor Pamplona. Pastor Oscar, ¿puede afectar a nuestras iglesias? ¿Debemos cerrarlas? Lamentablemente nuestras iglesias no están exentas a la influencia del coronavirus, ya que nosotros trabajamos con una población que desde luego es susceptible a poder contagiarse en cualquier momento. El texto bíblico nos dice que en el mundo tendréis aflicción, es una promesa bíblica también, pero Jesús nos recuerda, pero no tengáis miedo, no temáis. Hemos de estar atentos, sin miedo, sin pánico, con confianza, pero atentos a las recomendaciones y a las situaciones que día a día van cambiando en relación a los comunicados que las autoridades sanitarias nos van estableciendo. Sí que es cierto que desde hace ya algunas semanas hemos hecho llegar a la iglesia recomendaciones que quizás han podido causar una cierta incomodidad, pero esas recomendaciones siempre han estado dirigidas a proteger a la iglesia, sobre todo al sector de nuestra iglesia que tiene más riesgo de poder contraer este tipo de enfermedad. Tristemente hemos de comunicar ya oficialmente algún caso de hermano que ha contraído el coronavirus, ha dado positivo en este sentido y por lo tanto tendremos que aplicar en su iglesia pues las medidas que ya la Ferede estableció de poder evitar que el contagio se propague. Hemos de decir, queridos hermanos, que las noticias cambian de día a día y por lo tanto hoy emitimos este comunicado con la máxima prudencia sabiendo que a día de hoy no tenemos una indicación de que se cierren los lugares de culto, las iglesias, pero bueno puede ser que en algún momento pues tengamos alguna recomendación en ese sentido. Puede afectar a la iglesia, sí, prudencia, es un caso grave el que estamos viviendo, es una crisis, pero confiamos en que el Señor está al control. Doctor Pamplona, ¿qué medidas de protección podemos tomar en las iglesias? Las iglesias, los templos, como todo grupo de personas, es un foco de potencial transmisión del virus. Hay que evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos porque el virus está en las mucosas respiratorias y en las gotitas de saliva y en las secreciones nasales. Las manos pueden llevar gérmenes infecciosos después de tocarse la nariz, la boca o incluso los ojos. Hay que evitar el contacto cercano con otras personas. Este es un virus que se transmite por vía aérea, de persona a persona. Entonces se recomienda mantener una distancia de seguridad, igual que en el tráfico, entre personas, una distancia de al menos un metro. Hay quien dice que dos metros. Las gotitas de saliva, después de un golpe de tos, pueden viajar hasta dos metros de distancia. Entonces al hablar se calcula que pueden llegar a un metro. Hay que mantener esa distancia de seguridad. Esto incluye, por supuesto, esta distancia de seguridad, el no besarse, el no abrazarse y es deseable saludarse sin contacto físico, como lo hacen los orientales. Entonces, si hay tos o estornudo, conviene cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo. Esto es una medida elemental de higiene, pero que nos hemos olvidado un poco en los últimos años. Si no tenemos ni pañuelo ni ningún objeto a la mano para cubrirnos la nariz o la boca en ocasión de una tos o un estornudo, entonces con el pliegue del codo, sencillamente el pliegue del codo puede proteger la boca y la nariz para que no salgan esas gotitas disparadas, cargadas de virus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o frotarlas con un gel antiséptico. El lavado de manos tiene que ser al menos durante 20 segundos e incluir todos los dedos de forma exhaustiva. Hay gráficos en los que se detalla cómo es un buen lavado de manos. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias. No se deben tener en las iglesias toallas que se lavan de tela, no. Pañuelos desechables o papel desechable, eliminándolos tras su uso. Recomendamos que se abstengan de ir a la iglesia al menos durante dos semanas quienes presenten síntomas compatibles con la infección por el coronavirus, el COVID-19, tales como fiebre, tos y sensación de falta de aire. Que se abstengan también de venir a la iglesia los que han viajado a zonas de riesgo y también los que han estado en contacto estrecho con una persona infectada por coronavirus. También, en cuarto lugar, que se abstengan de venir a la iglesia, al menos hasta que pase la fase aguda de esta epidemia, los que padezcan una enfermedad debilitante, tengan las bajas las defensas inmunitarias o se encuentren en una situación de vulnerabilidad inmunológica, como es, por ejemplo, los tratamientos con quimioterapia, las inmunodepresiones de diversas causas, enfermedades sistémicas, enfermedades crónicas. Edad avanzada, por sí sola, no es forzosamente debilitante, pero puede ir acompañada de enfermedades debilitantes. Para los líderes locales, recordarles algunos puntos de interés. La División Intereuropea nos recomienda nombrar a un responsable en cada iglesia para coordinar todas las medidas de higiene. Podríamos decir que es un promotor de higiene. También se nos recomienda designar a alguien para que se encargue de las comunicaciones sobre ese tema, un comunicador. Si tenéis algún profesional de la salud en la iglesia, permitid que sea ella o él quien gestione la información y recomendaciones para evitar la divulgación de información a veces no fiable. Recomendamos también poner carteles, tanto en los servicios como a la entrada de la iglesia, mostrando cómo deben lavarse las manos y recordando las medidas elementales de higiene. Asegurarse también de que siempre hay suficiente jabón y o soluciones hidroalcohólicas que contengan al menos un 60% de alcohol a disposición del público que asiste al templo. Tener toallas de papel desechables o un dispositivo para secarse las manos en los baños. No usar toallas de tela, como hemos dicho. Es también una medida de higiene el limpiar las manecillas, las manetas de las puertas y los grifos de los baños con soluciones hidroalcohólicas, con desinfectantes. Pues se recomienda unas tres o cuatro veces por encuentro, por sesión. Es importante también mantener una buena ventilación en los templos y salas, abriendo las ventanas. Sí, sí, es mejor tener un poco de frío que tener una neumonía por coronavirus. Especialmente hay que abrir y ventilar antes de la llegada de los miembros, durante los descansos y después de la salida. También se nos recomienda desde nuestra división disminuir la frecuencia de las reuniones, evitar la movilidad entre congregaciones y evitar las grandes concentraciones. Hay que hacer recordatorios regulares de todas estas medidas, porque se olvidan o a veces se pasan por alto. En general, hemos de huir de las grandes masas de gente, donde es mucho más probable el contagio. Huir de los locales cerrados, con ventilación escasa o pobre, o con el aire acondicionado en condiciones deficientes, sin filtros, sin revisión. Todo eso es un factor de riesgo para la transmisión del virus. Vamos nuevamente con el presidente Óscar López. ¿Qué va a ocurrir con el Congreso de Alfin Juntos? Sí, lamentablemente entendemos que dadas las circunstancias, no se dan las condiciones como para que podamos seguir animando a la Iglesia a asistir a un evento que con tanta ilusión estamos y estábamos preparando. La decisión que hemos tomado es la de postergar este evento que se va a desarrollar en Zaragoza los días 30 de abril al 3 de mayo y dejarlo para primavera del año 2021. Informaremos lo más pronto que podamos de la nueva fecha del Congreso. Agradecer a todos aquellos que se habían apuntado, se habían apuntado más de mil personas ya. Decirles que efectivamente nuestra gratitud por su entusiasmo, por su compromiso. Decirle a la Iglesia que Congreso, para celebrar nuestra fe y nuestra identidad como adventistas, lo queremos hacer, que no se dan ahora las circunstancias lamentablemente, como para que estemos pensando en esto cuando en realidad nuestro día a día está siendo objeto de esta situación de crisis y de epidemia. Así que entendemos que ahora es el mejor. Lo mejor es simplemente cancelarlo, pero decirle también a aquellos que se apuntaron que se les devolverá obviamente el importe de la reserva, de la entrada y bueno, el título del Congreso al fin juntos significa que esta decisión la tomamos juntos con tristeza, pero que desde luego otra oportunidad va a surgir. Estoy seguro que Dios la va a proveer para que podamos celebrar nuestro Congreso. Así que, bueno, esta es nuestra decisión y la comunicamos ya de forma oficial a toda la Iglesia. Vamos finalizando, doctor Pamplona. ¿Qué le diría a las personas para guardar la calma? En primer lugar, invocar las promesas bíblicas. Jesús nos dijo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El miedo baja las defensas y favorece las conductas de riesgo también. Entonces, guardar la calma es importante. No dejarse llevar por el pánico tomando medidas eficaces de una forma sensata y no confiando excesivamente en los agentes químicos para destruir el virus, ni siquiera diría yo en las vacunas. La mejor defensa contra el virus es nuestro propio sistema inmunológico, nuestras defensas. ¿Cómo potenciar nuestras defensas para que finalmente acaben con el virus y frenen la infección o la eviten? Nuestras defensas contra el virus son los anticuerpos. Los anticuerpos los produce nuestro organismo de una forma espontánea, no tenemos que dar ninguna orden y es una bendición tener un sistema inmunitario eficiente para defendernos de estos agentes infecciosos. Los ocho remedios naturales son una forma eficaz de destruir los virus y de estimular el sistema inmunitario para que hagan su función defensiva. El sol es un agente destructor de virus, la radiación ultravioleta del sol es germicida, mata los gérmenes y los virus. El aire corriente produce sequedad y en la sequedad no pueden haber virus, el virus necesita una cierta humedad para subsistir. Entonces el aire corriente, el aire fresco es también un agente de protección contra los virus. El agua, el agua aplicada tanto por dentro como por fuera contribuye a tener bien las defensas, esa ducha fría después del agua caliente produce un efecto vasodilatador y estimulante de la circulación que mejora las defensas del organismo. La alimentación, ¿qué vamos a decir? Los antioxidantes necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmunitario y para tener buenas defensas. El reposo, el reposo es fundamental para que el sistema inmunitario trabaje y nos defienda de los agentes infecciosos como los virus. En general, todos los agentes naturales son la mejor defensa contra los virus. Pastor Oscar, ¿cuál puede ser mi papel como miembro de Iglesia ante esta crisis? Sí, cualquier crisis y cualquier situación difícil como la que estamos pasando es una oportunidad para unirnos, para orar los unos por los otros. Hoy en día tenemos muchas personas por las que orar, no solamente nuestros hermanos en Italia, las circunstancias por las que están pasando otros países vecinos o quizás más alejados como puede ser China o lo que pueda llegar a pasar en España o incluso lo que pueda llegar a pasar en otros países más lejanos. Creo que cualquier crisis es la oportunidad para orar. A mis hermanos y a mis hermanas en la Iglesia les pediría por favor que apoyen, que apoyen las decisiones que sus líderes, tanto los pastores como los consejos de Iglesia vayan tomando en relación a la situación que día a día puede ir cambiando. A todos les animaría a seguir experimentando y creciendo en su fe, en su experiencia cristiana pase lo que pase porque nuestra fe no depende de nuestras circunstancias. Hoy me pasaba un compañero un texto, un pensamiento que me ha gustado mucho y que me gustaría poder compartir con mis hermanos. Dice, si todas las sinagogas tuvieran que cerrar, la vida religiosa judía quedaría intacta porque su centro está en el hogar. Los judíos consideran su hogar un centro religioso. La familia es un ingrediente primordial en su culto de adoración a Dios. Qué bonito este pensamiento en el que se nos dice que nuestra fe no puede depender de nuestras circunstancias. Si todas nuestras iglesias se cerraran, nosotros seguiríamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hace poquito les decía a mis hijos y a mayores, les decía que en realidad pase lo que pase y ellos también están pasando por una circunstancia muy concreta allá en Argentina. Yo les decía que Pablo nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien y este es el pensamiento que creo que cada creyente debería tener. A mí me inspira mucho el pensamiento y la escritura del apóstol Pablo y me gustaría aprovechar esta pregunta para compartir este texto que conocemos muy bien y es que él dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia en todo y por todo he aprendido el secreto lo mismo de estar saciado a tener hambre lo mismo de tener abundancia que padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece que Dios nos ayude que Dios nos bendiga pase lo que pase siempre Dios está al control así que confiemos esta crisis pasará y el Señor está preparando a su pueblo para ese gran encuentro. Y para concluir esta entrevista ante la proliferación de informaciones conspiraciones e ideas acerca del origen de esta enfermedad ¿qué actitud debemos tomar? Sí la verdad es que voces que se levantan para intentar explicar qué está pasando por qué está pasando lo que está pasando cuál es el origen de este virus qué interpretación profética o bíblica le podemos dar a los tiempos que nos toca vivir pues son tiempos difíciles pero es verdad que el apóstol Pablo le da una recomendación al joven Timoteo que creo que es pertinente y oportuna no prestéis atención a fábulas o mitos que no hacen más que acarrear disputas dice el texto bíblico más que edificar de Dios a la iglesia que es por la fe eso es lo que te encargo ahora en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4 es verdad que estamos bombardeados de noticias y de situaciones y cada día se toman decisiones que nos afectan como ciudadanos y es momento de mantener la mirada tranquila serena levantar la cabeza y saber que nuestra redención está cerca hay una cita del libro eventos de los últimos días que a mí me gusta mucho y me hace pensar en nuestros políticos en nuestros gobernantes qué deben estar pasando ellos qué deben estar pensando nosotros tenemos que tomar decisiones vinculadas con nuestra iglesia pero ellos tienen que tomar decisiones vinculadas con países con naciones y Elena White ofrece este pensamiento que me parece muy interesante el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven los gobernantes y los estadistas los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro observan las relaciones que existen entre las naciones observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular la gente alrededor nuestro no sabe qué está pasando ven el mundo con sus convulsiones y no hacen más que temer tener temor preocuparse generar diferentes tipos de ideas hipótesis pero nosotros sabemos en quién creemos la biblia nos dijo que todo esto sería principio de dolores y que a medida que fuéramos viendo estos acontecimientos producirse más y más que tendríamos que levantar nuestra mirada a nuestras cabezas porque sabemos que nuestra redención está cerca y que el que ha prometido volver aunque tarde sin duda lo hará así que mi consejo mi recomendación mi forma de vivir este momento es con tranquilidad es verdad que hemos de estar atentos es una situación de crisis algunos tendrán pensamientos de que quizás no valga la pena tanto ruido pero nosotros hemos de proteger a nuestra iglesia hemos de proteger a nuestros hermanos a nuestra gente mayor tan importante para nosotros pero hacerlo con tranquilidad que Dios bendiga a la iglesia que Dios nos bendiga que podamos avanzar y superar esta crisis todos juntos muchas gracias Esther por tu tiempo muchas gracias Oscar López presidente de la Unión Adventista Española y muchas gracias también a Jorge Pamplona al doctor Jorge Pamplona responsable del Ministerio de Salud de la misma hasta aquí esta edición especial de Informativo Adventista os invitamos a permanecer atentos a las actualizaciones sobre este tema que van apareciendo en revista.adventista.es así como a las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España nos despedimos confiados en oración reconociendo también que cada uno de nosotros está llamado a ayudar a contener la propagación de este virus respetando los principios de higiene y teniendo una actitud responsable que Dios os bendiga nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.